Sabemos que ya os la sabéis Ya abro los ojos, la sangre no quema Y esa novia no se quede aún conmigo Caca, puente, chisuga, ni un cabellera Un antor caído y a la puerta será Y otras tuberías, seres, ya las encontré Y lo que es que quédame a mi pobre corazón Caca, puente, chisuga, ni un cabellera Y antes de los pecos de salida sintemos Caca, puente, chisuga, ni un cabellera 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!